no tener fin. Después de haber enfrentado graves acusaciones legales por supuestamente cometer actos impropios cuando su hija era una niña, ahora es la actriz quien se encuentra en aprietos tras la divulgación de unos audios en los que se le escucha amenazando y chantajeando a Alexa, su hija. De acuerdo con diversos medios de comunicación, se han difundido grabaciones donde la actriz Ginny intenta manipular a Alexa en contra de su padre, Héctor. Si tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy al juzgado. Estoy tratando de aguantarme muchas cosas que tú no sabes, muchas cosas que he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas cosas por las que me divorcié, se escucha a Ginny mientras habla con su hija. Expresa su frustración y resentimiento hacia Héctor, sugiriendo haber soportado mucho durante su matrimonio. Por si fuera poco, en los audios la actriz también la amenaza con correrla de su casa y enviarla con su padre si no le hace caso de lo que estaba pidiéndole en ese momento. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que ella le hace saber que no soporta a Alberto Ocampo, actual pareja de Ginny. Ante dicha situación, la actriz le pide que se vaya de su casa y se vaya a vivir con Héctor, no sin antes mencionarle que ella sabe cosas que pueden perjudicar a su papá en la vía de lo legal. Según los abogados de Héctor, hay pruebas que indican que Alexa sigue siendo objeto de manipulación por parte de su madre. Además, la difusión de estos registros de audio alimenta los rumores que rodean a la actriz, los cuales sugieren que la acusación contra Héctor Parra es en realidad un acto de venganza y que ella ha influenciado a su hija Alexa para que mienta al respecto y así lograr perjudicar a su padre. Durante la noche del 4 de marzo, Daniela Parra publicó en su perfil de Instagram datos específicos sobre la próxima comparecencia judicial destinada a su padre, el aclamado actor Héctor Parra, en la cual se llevará a cabo la revisión y emisión de una nueva sentencia. Daniela reveló que el próximo 15 de marzo se llevará a cabo nuevamente el dictamen de sentencia para su padre, quien enfrenta acusaciones por conducta inapropiada hacia su hija, Alexa Hoffman, por parte de menores. En el video compartido en sus redes sociales, Daniela se muestra claramente afectada y angustiada por la situación legal de su padre. A pesar de ello, con evidente emoción en su voz y un nudo en la garganta, afirmó su determinación de mantenerse firme y buscar incansablemente todas las vías posibles para asegurar que Héctor consiga la libertad. El caso ha generado un gran interés, lo que ha llevado a resurgir los polémicos audios filtrados que evidencian la tensa relación entre Ginny y Alexa. En estos audios, Alexa reprochaba a Ginny por implicarla en los problemas que la actriz tenía con su padre. Es importante recordar que Alexa Parra afirmó haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Héctor Parra. En junio de 2021, fue detenido y llevado a proceso por presunta participación en los delitos de hostigamiento lascivo y conducta inapropiada de menores. Posteriormente, fue trasladado al reclusorio Oriente, donde aguarda una resolución legal sobre su caso. En otra perspectiva, la sobrina de Ginny Hoffman expresó, mi familia hace lo que quiere porque tienen los recursos y el poder. Es relevante recordar que después de que Héctor Parra fuera sentenciado a una década tras las rejas por el delito de conducta inapropiada de menores. Duff Hoffman criticó públicamente a su tía Ginny Hoffman. La crítica se centró en exponer a su hija sin haber presentado previamente una denuncia por presunto hostigamiento, y posteriormente expresar molestia porque los medios de comunicación abordan el tema. Además de todo, al abordar las irregularidades en el proceso legal contra el actor, la joven reveló la manera en que su familia opera, destacando firmemente que cuentan con los recursos y la influencia para llevar a cabo sus acciones según su voluntad. Duff cuestionó a Ginny Hoffman por no presentar una denuncia tras enterarse del presunto hostigamiento, y luego viralizar la historia sin haber hecho una denuncia oficial. Me parece desconcertante que lo haga con una sonrisa y orgullo, como si fuera algo satisfactorio. Y aún más desconcertante es que luego cause controversia y disgusto cuando los medios mencionan la situación, siendo ella misma la primera en exponer a su hija. En el momento adecuado, compartiré mi historia para explicar por qué hago las afirmaciones que hago sobre mi familia. Pero en este momento, quiero hablar en nombre de mi prima y de Dani, porque aunque no se me permita respaldar a mi prima, quiero que sepa que también puede contar conmigo si decide hacerlo en algún momento. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre si piensan que Ginny está ejerciendo influencia sobre su hija, y si toda esta situación es una forma de venganza por parte de Jenny Hoffman hacia Héctor Parra. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, para mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.